¡Tengo hambre! ¿A qué hora llegará la maldita pizza? Pero si la pediste hace tres minutos. ¡No quiero esperar! Si tan solo supiera el nombre del repartidor, le daría una patada en los... ¡Cocos! ¡Cocos heladitos! ¡Venga! ¡A tan solo 50 pesitos! ¡Ay! ¡Guaya! ¡Qué calor que hace! ¡Hasta ya me dieron ganas de hacer el... ¡Delicioso! ¡Me encantó la cena! ¡Ah! ¡Se fue la luz! ¡Está todo tan opaco! ¡Tan oscuro! ¡Tan... ¡Creo que el negro va mejor! ¿Qué insinúas? ¿Que este no me va bien? ¡No! ¡Sino que con el vestido blanco parece una... ¡Bola de grasa! ¡Se atoró en el fregadero, bugger! ¡Ah! ¡Mira! ¡Nuevamente la nave de globos el salchichón! ¡Vaya! ¡Viéndolo bien tiene forma de... ¡Pito! ¡Carlos Pito!